¡Suscríbete al canal! Me compraba regalos y me pagaba con palos Siempre la complacía, pero a mí no me quería Ella me despreciaba, ni me acuerde maltrataba Me dejaba aplastado y con otro se marchaba Auxilio, socorro Alguien ayúdeme, por favor, que no soporto Me quedo corto, la quiero conquistar Y se pone a vacilar Un consejo, un consejo, un consejo que no vaya La pastilla del amor Y ella a ti se te desvalla La pastilla, la pastilla, la pastilla del amor Menta, menta, menta Tu amor es de menta Menta, menta, menta Tu beso me tienta Menta, menta, menta Tu amor es de menta Menta, menta, menta Tu beso me tienta Bojita de invierno, corazón de verano Tu aliento de menta me tiene trastornado El pánico por el corazón se le ponde Y su computadora, toda, toda se confunde Esa boca de hielo, una pastilla de menta Y me eleva hasta el cielo Porque tu menta me alienta A decirte a mi alienta que le has enamorado Es tu aliento de menta el que me tiene trastornado Un consejo, un consejo, un consejo que no vaya La pastilla del amor que ella a ti se te desvaya La pastilla, la pastilla, la pastilla del amor Menta, menta, menta Tu amor es de menta Menta, menta, menta Tu beso me tienta Menta, menta, menta Tu amor es de menta Menta, menta, menta Tu beso me tienta Gracias por ver el video.